¡Vamos! Para la extensión lugar, mirada de 11, para el representante del Estado de África, con una marca de exceso 0.3. Para el segundo lugar, mirada de 4, para el tercero, Carlos Gómez, del Estado Azul, con una marca de 12.59. Y la mirada de 2, para el representante del Estado de África, con una marca de 12.59. Resultado, 11. Ahí es donde tiene que ir, Génez. Ahí, ahí es donde tiene que ir. ¿Dónde está María? ¿Dónde está María? No, María, María Cedeño. ¡Vamos, Génez! ¡Vamos, Génez! ¡Vamos, Génez! ¡Vamos, Génez! ¡Vamos, Génez! ¡Vamos, Génesis! ¡Vamos, Génesis! ¡Vamos! Eso está ahí... ¡Claro se está guardando palud! Claro, entonces se está guardando palud. Pero ahí se tiene que mantener Génesis, porque es Génesis que mata bien. Allá va a estar María. Ya había a María allá. Que nomás aquí está allá. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos, ENC! ¡Vamos, ENC! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Ay, Caron, Caron. Como que está lesionado. Claro, como que está lesionada Sí, está lesionada Está lesionada Vamos chico, vamos gente, se aprieta, aprieta Coño, María, dile que apriete, María No, María la de allá ¿Tú no tienes el número de María Cedeño? ¿Tú no tienes el número de María Cedeño? Llama María, ¿no tienes el número de María? Es Asael, Asael Asael, llama a tu mamá y rapidito Oye, tú estás sacando ventaja, vamos Vamos María ¿Tú no tienes el número de María, vale? Llámame ahí rapidito Dile que apriete, que ya, que apriete una vez, dile, dile Dile que el carro se quedó, dile que apriete Está listo, eso está listo Listo, está listo Está listo ¿A qué le vas a decir? No le vas a decir, porque... María Cedeño, vale, que está allá Está listo, está listo ¡Vamos, Anasí! ¡Vamos, Anasí! ¡Oh, que se vaya, que se vaya! ¡Vamos, Anasí! ¡Mátala una vez! ¡Vamos, Anasí! 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 ¡Vamos, An ¿La llamaste ya? ¿Dónde está? ¿Dónde está el carajito? ¡Vamos, Ana! ¡Vamos! ¿Listo? ¿Leíste ya? ¡Sí! ¡Ok! Oye, ¿quién le agarró esta cámara? Voy a agarrar aquí rapidito, que estoy temblando. Con el dedo. ¡Vá por allá! ¡Vámonos, Ana! ¡Ay, Fabián, por favor! ¡Está nervioso, pendeja! ¡Está hablando! ¡Vamos, Ana! ¡Sí! ¡Agradecemos a los anteriores! ¡Mira, Daniela! ¡Agradecemos a los anteriores! ¡Voy a tu padre! ¡Primero, segundo, tercer lugar! ¡Daniela! 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 ¡Está bien! ¡Aquí está! ¡Aprieta, aprieta! ¿Está bien? Uy, tú eres Dios. O sea, tú eres Dios. Conmigo no te pones aquí. ¡Ay, porque lo tuyo es un mes rico! ¿No te crees? ¿Tú crees que no? O sea, no se hizo plasma. ¡Poña! Porque es un trinco en vuelta. ¡Vamos! ¡Vamos!